En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Ellos lo observaban atentamente. Delante de él había un hombre enfermo de hidropecía. Jesús preguntó a los doctores de la ley y a los fariseos, ¿está permitido sanar en sábado o no? Pero ellos guardaron silencio. Entonces Jesús tomó la mano del enfermo, lo sanó y lo despidió. Y volviéndose hacia ellos, les dijo, Si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su hijo o su buey, ¿Acaso no lo sacan enseguida? Aunque sea sábado, a estos no pudieron responder nada. Este Dios que tiende la mano, que no se resiste al dolor, porque siempre se compadece como si fuera propia la suerte que corren los últimos, en este caso un enfermo, va más allá de todo legalismo farisaico. La caridad, el asistir al que sufre, está por encima del sábado. Y por eso Jesús una y otra vez tiende la mano a los enfermos, tiende la mano a los que sufren y los sana. Los sana del cuerpo, pero sobre todo los sana del alma y los invita a seguir adelante con su vida. Nos anima en este camino de santidad hoy día el testimonio de San Martín de Porres. Un hombre humilde, un mestizo, un santo de la América Latina, que con su humildad y el servicio en las pequeñas cosas, nos anima también a sanarnos, pero esta vez de todo aire de grandeza, de todo deseo de figurar en la iglesia o en el mundo. El servicio cotidiano de Fray Escoba, como lo conocemos, nos anima también en esta sociedad enferma de arribismo, enferma de tantas situaciones oportunistas, a dejarnos tocar por Jesús para que sale el corazón de tantos que clamamos a Él pidiéndole que nos bendiga, que nos salve. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. El Dios que en este día viernes, por intercesión de San Martín de Porres, les bendiga en el camino de la humildad, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.